¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este extremo tendremos la torre del sí, en el extremo izquierdo de mi brazo el no. Veremos cuánto crecen estos cilindros y esa será la estatura de la votación de Bolivia. Les diríamos entonces cómo votó el país, cómo decidió nuestra nación, en cuestión de segundos nada más, cumpliendo con rigor y mucho celo, aquella disposición del órgano electoral que nos dice partan a las 8 de la noche para que tengan una buena base de datos para informar. Este es recuento de datos en tiempo real, datos no oficiales de Mori, pero que resultan de un escrutinio de los votos. Atención país, Bolivia votó del siguiente modo, por favor, desplegamos los cilindros. Así votó el país, escrutinio al 98%, atención, 51% para el no. Lo están viendo ustedes, frente a un 49% para el sí, escrutinio del 98% de la votación. Este es el resultado. Vean ustedes, tenemos que el no prevalece con un 51% de la votación, según la información que nos da Mori. Nos entrega el 98% de los votos escrutados y el tamaño de la pirámide del sí se queda en este 49% que ven ustedes ahora en sus pantallas. Así votó el país, este es el resultado nacional. Pero, ¿cómo ha ido la votación a nivel regional? Comenzamos por Santa Cruz. En Santa Cruz, prevalece el no, 58% de la votación, en tanto que el sí se queda con un 42% de la votación. Al 98% de los datos, gana el no en Santa Cruz. En La Paz, ¿cómo resultó la votación? Atención país, uno decide, les cuenta los resultados. En La Paz, en La Paz, el sí gana con un 56%, el no con un 44% de la votación. Continuamos en este viaje para conocer cómo votó el corazón del país, Cochabamba. Conozcamos los resultados. Cochabamba gana también el sí. 57% de la votación se queda con este cilindro que crece más que el 43% que obtiene el no en Cochabamba. Seguimos conociendo los resultados. Chukisaca, ¿cómo votó Chukisaca? En Chukisaca gana el no con un 58% de la votación, un 42% para la votación por el sí. La votación que nos da Mori al 98% de los votos escrutados. Es importante conocer región por región. Ahora conozcamos los datos de Potosí. Potosí decide de la siguiente forma. 59% para el no, 41% por el sí. En Potosí prevalece el no en consecuencia. Seguimos en nuestro viaje y vamos al beni. ¿Cómo votó el beni? Atención país, uno decide, les informa en cadena nacional. En el beni, 60% por el no, 40% por el sí. Así votó el beni. En Oruro, ¿cuál es el resultado de Oruro? Conozcamos los resultados, por favor. Allí gana el sí. Muy disputado el final, 51% a 49%. En Oruro, en Pando, esta plaza que es siempre muy disputada. En Pando, el no gana con un 56% y tiene un 44% el sí. Lo estamos viendo aquí en Uno, decide. Seguimos conociendo finalmente. Vamos a Tarija. ¿Cómo votó Tarija? El 60% de los tarijeños le dicen no a la reforma de la Constitución. El 40% la apoyaba. Prevalece en consecuencia el no. Nuestros analistas están tomando datos por región por región. ¿Cómo ha votado el país? Repasamos otra vez el consolidado nacional. ¿Les parece cómo votó el país? Fuente Mori para la Red 1 de Bolivia. Este es el resultado final. Así decidió Bolivia. 51% optó por el no. Y lo hizo saber de esta forma. Es el resultado al 98% de los votos escrutados. En seis departamentos contabilizamos que prevalece el no y el sí en cuatro. Vean ustedes tres departamentos. Vean ustedes el sí. A nivel nacional se queda con un 49% en un resultado también reñido. Recordemos que aquí importa un voto para ganar.